¿Qué tal? ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? ¡Excelente día! Hoy estamos con un nuevo episodio de SWAT 4 Y pues, algo muy sencillísimo Una racha de visiones en este preciosísimo juego Lo pusimos en una dificultad alta Es una LAN que organizé en mi casa Entonces, nada más éramos tres, no puedo jugar en los cuatro Y ya vemos que en SWAT son obligatoriamente cuatro Pero, pues ya, ya estamos Y aquí estamos preparando las granadas Porque vimos a dos civiles adentro Y pues vamos a entrar, ¿no? Aquí mi compañero ya le estás quitando el suelo a la puerta Y yo a mente la granada Un detalle de SWAT 4 es que Cuando va a ver mi jugador y a esta ciudad Esta es la máscara Quiero ver estas manos Nos ahogamos con todos unos... Pero ya, ya entramos ¡Todos al suelo! Pero ya entramos con la parte de abajo Pero estos civiles estaban en medio Después escuchamos un ruido Quisimos bloquear las puertas para asegurarlas Con las puñas Y todo de la mierda Nos salieron por arriba, por abajo Hicimos mucho ruido Las puntadas se podían ser rápidas No podemos hacer nada más con esta cuerda Yo me subo, pues, a... Una balacera de menta ahí adentro Y no pudimos hacer nada Mis compañeros, pues, estuvieron buscando ahí Como sacar la misión Pero pues ya nos queda uno Entonces no pudimos hacer mucho Como es una LAN No se pueden reiniciar las misiones Solamente vas una tras otra Y, pues, como se han dado cuenta Solo habrá oscuridad para vosotros La oscuridad y oscuridad Todo el maldito juego Porque en verdad Este juego es impresionante Lo habían de instalarse Salido hace como 10 años No recuerdo ni él Pero... Extraordinario, eh Tiene un realismo muy bueno Y también Tiene unas escenas muy tétricas Aquí en el hospital Esta es la misión del hospital Y es de mis favoritas Es muy difícil Pues recordando que tenemos la máscara Que no tenemos máscara de gas No nos vemos la misión ahí Esperamos a que se baje Y entramos Aquí... Aquí la idea es divertirse Porque en realidad Ninguno somos expertos en este juego Si se fijan... Cod Aquí equipo de asalto Cod Aquí equipo de asalto ¿Pimilas algo listo para evacuar? Estamos informando en directo Estamos a unas manzanas Del centro médico San Michael En el que parece que los terroristas Han tomado el ala de urgencias Nuestro helicóptero del canal Mueve nos a tener un informado Cod Las televisiones están encendidas Y los malditos periodistas Acaban de fastidiarnos la entrada Bajadlos del aire Considerando hecho equipo de asalto Cortando conexión por todo Cod, equipo de asalto Esto es una pérdida de tiempo Regresad o salvad lo que podáis Aseguradlos Este se nos ha escapado Equipo de asalto Vamos a meter Vamos a desbaratar todo Como están viendo ahorita Ya estamos medio fastidiados De que... De querer jugar al buen Y querer arrestar a todos Entonces Cuando eso pasa en este juego Hay que... Hay que ir con... Equipo de asalto Cod Avisar a los técnicos de urgencias médicas Recibido Técnicos de urgencias médicas a la espera Y... 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 Despejando la tarde ¿No? Atrás Atrás Hay una parte muy interesante Si estás en una situación como esta Es que se va a decir Que a través de la programación En el reto Es que se va a decir Y seguir escuchando esa presión De... Y... 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 Este juego Para su época Es muy bueno Porque aprovecharon todo Todo de esa época Realismo Pues no al full Pero... Tiene un equilibrio Con teca Y... 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 Entonces Qué maravilloso Instálenlo No pesa nada Ahorita Ahorita ya es abierto Ya... Ya cualquiera Le hace mods Cualquiera Crea mapas Entonces Hay mucho contenido Descargable Para este juego No... No se van a ver Pero seguro Cada... Cada personaje Tiene su cámara En su casco Y... La que nos había usado Pues no Ascultamos Así mi compañero Ya se encontró a alguien Y allá lo mató No tuvo de otra La verdad es que En esta misión Son terroristas No... 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 No es muy fácil No es muy fácil Detenerlo Y nada Aparte Del... Del realismo De este juego Eh... Radica en eso En la actitud De los personajes Tú en una partida Personalizada Le puedes poner La actitud Que quiere Que tengan Los rehenes La actitud Que quiere Que tengan Los... Los malos Entonces si le pones Una actitud Alta Si le pones Una destina Alto A los malos Te van Te van a destrozar Porque van a estar Muy... Muy imponentes ¿No? Pero si los pones Depresivos Se van a estar Escondiendo Y te van a disparar Escondido También la actitud Se la puedes cambiar A los civiles Si lo pones Muy depresivo El civil Va a estar chillando Ya se fijaron De ahí Descontré a mi compañero Quiero ver Esas manos Ahora Con la granada Hay que Hay que quitarse Del camino De las granadas Y pues A lo que iba Ya no Ya se me olvidó A que iba Pero si Excelente juego Ustedes Descarguenlo Aquí ya vamos A entrar a un cuarto Vamos a Vamos a despejar Esa área Como siempre Hay que meter Una granadita Mi compañero Se asomó Y dijo Pues aquí no hay nadie Entonces Entramos Y se pone Un poquito Tenso Porque aquí Aquí hay varios lugares En este juego Puedes usar Los reflejos De las De los espejos Como estamos viendo Ahorita en el baño Hay un espejo Ahí en el baño Y podemos ver Podemos checar Que no haya nadie ¿No? Basándonos En el reflejo Desde afuera Ahí voy a entrar Al baño Es el reflejo Del que les digo Y desde ahí Puedes despejar Ahorita estamos Despejando Todo lo de abajo Y va a tocar Despejar La parte de arriba Entonces Hay que tener Un mapa mental Muy bien marcado De la zona Así que hay que despejar Estos dos habitaciones Vamos a ver Que tal sale Ahí está vacío De esos de estos De esos de estos Estos de estos De estos De estos Modos cabros Que hay que ir A los lados De estos De los otros Y han secuestrado Al heredero Del magna Inmobiliario James En el otro De los otros De los otros Y los otros Los otros En el otro Pero voy a entrar porque como se pican yo tengo las gafas estas de gas, te das cuenta por la sombra que pasa al mirador de los vientos, entonces yo voy a entrar y me voy a desplazar. Sospechoso al palo suelo y las manos sobre la cabeza. Eso es lo que le digo a última alta en este juego que la idea, la inteligencia artificial que en este caso era el mono que me estaba atacando o que me estaba intentando atacar. Pues no se rinde, prácticamente no se rinde, no se rinde. Si tuviera un objetivo más bajo, se hubiera rendido el primer balazo en la mano. Entonces es un juego extraordinario porque no sabes si te vas a atacar, no sabes si te vas a encontrar con un asesino muy deprimido o uno muy feliz. No, aquí equipo de asalto. Sospechoso muerto antes de nuestra llegada. Si te encuentras con un tren que se ha muy descaltado, que se va a ir corriendo y que va a facilitar todo, va a hacer que lo maten. Pero si te encuentras con uno muy deprecido, pues a lo mejor se va a quedar hecho bonito en el pico. Aquí ya les dejamos toda la parte de abajo, aquí la arriba. Pues igual no, igual para asegurarnos que todo salga bien y que no tenemos que tomar ni otro parámetro aparte. Ya, hay que checar. Mandé a alguien a checar abajo, pero nos dimos cuenta que está bloqueado. Entonces vamos a checar para arriba. La técnica para checar escaleras es subir de reversa, como ahorita están viendo. Así puedes checar la escalera desde un momento. No me acordaba que están sentiendo en la guerra. Entonces, justo en ese momento se nos puso la presión a los 3, así que hoy nos encuentre a la llave. Y pues vamos a empezar toda la parte de arriba primero. Y como saben, somos muy malos para despejar. Entonces, vamos a ver qué procede aquí. Ya se lo estarán imaginando porque el video no dura mucho, llevamos 10 minutos. Entonces, en 2 minutos no terminas esta misión, la terminas como en 7. Mucha gente me dice que soy muy sincero y eso es malo, pero a mí no se me hace malo. A mí se me hace nada más que soy como de otro mundo. Y pues ni modo, ¿no? Que nos acepten a nosotros los sinceros y los hocicones. De algo, de algo debemos servir en este planeta. Y pues... Segunda muerte. Aquí ya está todo perdido. Bomba activa. Nos quedan dos con vida. Ahí nos mataron a mi compañero y a mí. Nomás nos quedó uno. Si se fijan, fueron dos muertes por uno. Muy desequilibrado, muy mal todo, pero... Qué risas nos llevamos. La verdad es que no pusimos micrófonos ni nada porque es una LAN. En una LAN, pues todos estamos directamente, ¿no? Encerrados en una sola habitación. Si hubiéramos puesto micrófono, se me han dado cuenta de que... Horrible, horrible. Aquí lo que más valió fue disfrutar y no jugar tanto. Porque en realidad no jugamos. Estuvo pésimo nuestro enfrentamiento. Ya desactivó la primera bomba, pero creo que son como tres o cuatro. No me acuerdo. Y pues ya. Ya va a despejar solito la habitación. Ahí pusimos una cuña para que no se nos amontonaran las personas. Aquí en este tipo de juegos tienes que tener controladas las áreas que tienes. Porque si no te pueden llegar por atrás, te pueden asesinar por atrás. Si los malos escuchan balas de otro lado, pueden cambiar de área y asesinarte. Entonces, si pones esas cuñas, controlas el área, ¿no? Mi compañero se tarda mucho en abrir porque estaba nervioso. La verdad es que ya estando solo, tú tienes que hacer todo. Tienes que controlar la situación, tienes que aventar las granadas, tienes que abrir la puerta. Y eso es mucha presión porque, aparte, estamos en una dificultad alta y están las bombas activas. Y todo eso se te junta y dices, mierda, tengo que sobrevivir desde esta puerta. Entonces, entras y dices, voy a hacer las cosas bien. Voy a checar todo cada vez. Hasta que estén. Y te metes uno por atrás, ¿no? Entonces, perfecto. Me encantó, me encantó esta, esta video explicación. Y, pues, hasta aquí, hasta aquí. Ya nos vemos, nos vemos después. Voy a ver cuando subo video. Bye. Gracias por ver el video.